...porque vamos a hacer el punto de prensa mirando... Necesitamos despejar el escenario para hacer el punto de prensa, por favor. Vamos a ver si logramos hacer una cosa que es... Mientras se hace el punto de prensa... Vamos a hacer un punto de prensa nosotros con los medios. Pero, espérate Lucho. Mientras se hace el punto de prensa, vamos a tratar de mantenernos en silencio... ...moviendo nuestras banderas. ¿Qué les parece? En silencio, moviendo nuestras banderas. Eso, la gente que está detrás de las cámaras, que pase hacia atrás del punto de prensa... ...hacia donde están apuntando las cámaras. Todos ustedes váyanse para el lado de allá, para el lado de allá, para el lado de allá, para el lado de allá. Detrás de las cámaras, detrás de las cámaras. Detrás del foco de las cámaras, del lento de la cámara. Bien. Los que estaban atrás de Claudio, por favor, por acá, que me siguen acá. No se ve la bandera chilena, hazlo, se ve la bandera chilena, vamos. ¡Vamos, hay el otro de los corazones! ¡Sanchi! ¡Ele! ¡Chi, chi, chi! ¡Viva Chile! Muy bien. Arriba, arriba. Eso. ¡Vamos, vamos, arriba la bandera, arriba la bandera! ¡Todos de pie, vamos, todos parados, vamos! Eso, mueve la bandera, chileno, mueve la bandera, estamos saliendo en vivo. ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! ¡Que en septiembre! ¡Que en septiembre! ¡Que en septiembre! ¡Vamos a rechazar! ¡No lo escucho! ¡Que el domingo! ¡Que en septiembre! ¡Que! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Mira lo que le da, güey! ¡Mira lo que le da, güey! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es impresionante! ¡Que en septiembre! ¡Impresionante! ¡No para de llegar gente, ah! ¡Sigue llegando los buses! ¡Realmente! ¡No se ven las banderas! ¡Lenos! ¡Que en septiembre! Ya las imágenes, porque mientras en un acto en la Alameda masivo, muy masivo, el comando de la prueba reunió a figuras del mundo artístico y político, desde la otra vereda también, el comando del rechazo congregó en un acto multitudinario 100% ciudadano en el Cerro San Cristóbal. Tenemos desplegados nuestros equipos. Roberto Sáez, Estado reportero.